Mondragón, un pueblo vivo y abierto. Mondragón, en la actualidad, es un pueblo vivo y abierto. Vivo porque experimenta una dinámica participativa que genera cambios positivos en su población y abierto porque está expuesto a corrientes tanto internas como externas para el intercambio y el conocimiento. Considerada una de las principales poblaciones vascas, su estratégica posición, tanto geográfica como empresarial, le hace asumir un rol protagonista en la comunidad. No podemos pasar por alto la vida de sus calles. Mondragón tiene ambiente popular durante todo el año. Una población con valores tan sólidos como cooperación y participación se refleja en su amor por la vida social. A la gente de Mondragón se le une un buen número de personas que proceden de otros lugares. Hablamos del gran número de estudiantes que vienen a su universidad, de los trabajadores foráneos que diariamente acuden a su jornada laboral y también de la gran cantidad de población de otros países que ha decidido que Mondragón sea su lugar de trabajo y residencia. A ello, hay que unir el movimiento juvenil, que tiene su máximo exponente en la existencia de un dinámico gasteche o centro de la juventud, basado en la autogestión sobre el que pivota una gran diversidad de actividades. Los servicios en la villa se han convertido en un instrumento de cohesión que no sólo atrae a los vecinos, sino que es punto de referencia para las poblaciones de su entorno. Existe un comercio personalizado y detallista que se desarrolla en un marco magnífico para el contacto personal y el disfrute del entorno urbano. Pero además, Mondragón cuenta con una vida de extrarradio por los numerosos barrios que configuran su geografía. Proporcionan una diversidad paisajística, humana y cultural, que da dimensión a la vida mondragonesa. Aún más, Mondragón no se podría entender sin ellos. Todas las actividades que se desarrollan en la población y su entorno quedan reflejadas en sus medios de comunicación local. Se trata de iniciativas que tienen una gran aceptación y que demuestran el interés y la sensibilidad por las cuestiones propias, por su difusión y la normalización de la Euskara. Así, encontramos al Grupo de Comunicación Goyena, pionero de los medios de comunicación locales en el País Vasco. Es decir, Mondragón está vivo y abierto a sus ciudadanos y a los visitantes a los que acoge con agrado.